Y vamos a inaugurar esta sección con estos Air Force One Primero que nada quiero agradecerles muchísimo porque ya somos 50 mil en el canal Muchísimas gracias por ver los videos, por darle like y sobre todo por ayudarme a compartirlos Ustedes me ayudan a que esto siga siendo posible Vamos a inaugurar esta sección con estos Air Force One Quiero aclarar que estos no son los clásicos, a esos también les voy a hacer un video especial Pero esta ocasión pedí unos Air Force One blanco con negro porque me encantaron Y estaban disponibles en la Nike de Estados Unidos Así que dije, los quiero y los necesito Primero que nada quiero que vean como vienen, como los manda Nike de Estados Unidos Llegan por la paquetería de DHL y el tiempo de llegada es desde 3 hasta 7 días A mi me tardó en llegar 9 días porque había puesto mano en la dirección y quedó de show Pero como tal pues viene empacado en su caja ya de Nike No de DHL, no de paquetería Y bueno pues indica que son unos tenis de Nike y listo Ahora vamos a destaparlos En este caso ya tenía listo aquí mi cúter para el primer unboxing Pero me encuentro con que de este lado tiene justamente una banda Entonces simplemente hay que jalar y los tenis se abren Así que vamos a empezar Bien, bien, bien Creo que los mandaron al revés Excelente Aquí no hay nada más Y aquí están estas hermosas Air Force One Si se dan cuenta de este lado de la caja dice Est 1982 Básicamente es porque estos tenis fueron creados o fueron establecidos en el año 1982 por Bruce Kilgore Por ahora es todo lo que les voy a platicar de la historia Cuando yo les haga el unboxing de los clásicos ya les platicaré más Yo las pedí en número 7 o 7 y medio que es 10.5 en Estados Unidos Así que vamos a ver qué tal me quedan Ahora es tiempo de abrirlos Ok, lo primero que encontramos es el papel del recubrimiento Y está completamente marcado con AF1 que es Air Force One Y estas son las preciosuras que me pedí Están increíblemente chingadas Si se dan cuenta son unas Air Force One Son clásicas, son las normales Pero en este caso yo las pedí en blanco de la parte de la suela Y en negro en toda la parte superior Ok, aquí en la caja pues básicamente es todo Así que la vamos a orillar Y vamos a analizar estas preciosuras Y vamos a empezar con lo que traen de regalo Que básicamente son unas agujetas o unos cordones como le quieran decir En este caso son en color blanco Y también traen los negros Que bueno, también se agradece en caso de que queramos cambiárselos Para que el tenis cambie su apariencia Así que muy bien por ahí porque estos cordones También los venden aquí en México Pero están caros, cuestan 100, 150 Los originales que son los de Nike Vamos a retirar estas Ponteras que traían los tenis Para que no pierdan su forma Para que no se deformen en el viaje Y ahora sí están completos Y es que siempre en la parte delantera de la suela Traen el patrón de estrellas Que es lo que reconoce a estos Air Force One Y bueno, que es básicamente para que les dé un mejor agarre Ya que inicialmente se utilizaban para jugar básquet Y era para que los jugadores pues pudieran detenerse Saltar y hacer todo pues sin ningún problema Después si nos vamos a la parte de la suela Nos vamos a encontrar con sus dos pivotes Que estos se utilizaban para que los jugadores de básquet Pudieran dar vueltas sin ningún problema Y también con su logo clásico de la marca Que tiene las dos R Siempre, siempre lo debe de tener Para saber que son unos Air Force One originales Y bueno, su suela pues obviamente de caucho, de goma De muy buena calidad como siempre Y por esta parte también cuenta con esta dentadura Para darle un mejor agarre al tenis Y otra vez en la parte trasera Seguimos con el patrón de estrellas Si nos vamos sobre este lado Vamos a empezar con el logo que dice Air Básicamente dice Air Para que no se nos olvide Que estamos utilizando la tecnología Air Y esto quiere decir que adentro de esta suela Está una cápsula de aire Como lo digo y lo repito Estos tenis fueron elegidos para jugar básquet Entonces tienen esa cápsula de aire Para al momento que los jugadores brinquen O hagan saltos Pues que estén protegidos a la hora de regresar De caer al piso Y que puedan amortiguar como tal sus saltos Y bueno, ahora si nos vamos a la parte superior del tenis Aquí lo encontramos completamente en piel En cuero Y bueno, básicamente este es en color todo negro A excepción de la palomita Que distingue a la casa Si se dan cuenta La parte de la puntera Siempre cuenta con respiradores Esto es para que no vaya a haber problemas De que sudemos Ya que al ser unos sneakers de piel Pueda que el calor se encierre Pero bueno, con los respiradores Estamos asegurando que nuestro pie va a respirar Y que no vamos a estar sudando Entonces ese punto es muy importante a considerar Ya que hay muchísimos tenis Que aunque estén increíbles Te hacen sudar demasiado Y no los puedes usar en el día a día Y si nos vamos a la parte de la lengüeta Bueno, aquí tenemos el pin Que es el clásico y característico de los Air Force One Este es obviamente de metal Color plateado Y después en la parte superior de la lengüeta Volvemos a encontrarnos con el logo de los Air Force One Y si le damos un vistazo a la parte interna De los sneakers De este lado nos podemos encontrar una pequeña etiqueta Donde nos va a decir Que número de zapato estamos eligiendo Y a que número corresponde Obviamente en el país de origen Y otra vez en la parte interior En la suela Volvemos a encontrar el logo Nike Air Ahora si nos vamos del lado lateral del tenis como tal Nos vamos a encontrar un diseño completamente negro Y si le damos la vuelta a la parte trasera A la parte exterior del sneaker Nos vamos a encontrar otra vez con el logo Nike Air Básicamente este logo tiene que estar cosido Ya que hay muchos tenis que son fake Que lo traen nada más como tal a calcomanía Si se puede alcanzar a ver Es hilo, lo cosen básicamente Y básicamente sería lo mismo por el otro lado del sneaker Finalmente la parte más importante O la que a mí personalmente me encanta Por la que creo que estos Nike son De los mejores sneakers en cuanto a la durabilidad Es su cosido Y es que si lo ven de este lado Tiene un cosido que se nota Y va por todo, por todo el sneakers Ven todo a su alrededor Es que como tal el cuero llega hasta la parte de la suela Y lo cosen con la suela Entonces básicamente esta parte del tenis Está completamente agarrada Está cosida con la parte de la suela Y es por eso que se siente su gran estabilidad Y no se siente que sean baratos O que se van a azafar O que se van a romper Para nada Así que su cosido es de los mejores Que he visto en los sneakers En cuanto a precios Me salieron en 95 dólares Y 200 pesos de envío Yo pagué en total 2300 pesos Que son como 105 dólares Básicamente eso fue lo que yo pagué Y obviamente los compré en la página oficial de Nike Quiero decirles que iba a pedir más Pero es un poco difícil comprar en esta página Tal vez les hago un video Porque hay mucha gente que ha perdido su dinero Que los estafan Así que si me gustaría platicarles Sobre mi experiencia de comprar en la tienda de Nike Y que más les puedo decir de estos sneakers Pues son un clásico A nivel mundial Muchísima gente Muchísimas personas los usan Y es que son demasiado cómodos Si tú eres una persona que es un poco bajita Te ayudan muchísimo Ya que su suela viene muy alta Y como lo dije Tienen la tecnología Air Entonces traen su válvula de aire Y se sienten increíblemente cómodos Otro punto a su favor Es que estos los podemos combinar Con cualquier estilo Y es la razón por la que me encantan Les puedo poner un pantalón de vestir Les puedo poner un pantalón de mezclilla Unas bermudas Unos chinos Cualquier estilo que yo quiera Y estos Nike Se adaptan sin ningún problema Y bueno También es importante mencionar Que existen los tenis high top Que son como tal Los que vienen altos Pero en este caso Yo estudié los low top O los bajitos Porque Los altos Se me hacen muy pesados a mí De manera personal Me canso Me llego a cansar Si los uso Todo un día Y por eso Es que esta vez Dije no Voy a pedirme los low top Los bajitos Para que no me vuelva a suceder Lo mismo Y bueno Pues básicamente Eso es todo Espero que el video Les haya gustado Estoy un poco nervioso Porque nunca había hecho Como tal un unboxing Así que estoy utilizando Dos cámaras Espero que haya salido bien Y espero que les guste Este formato Y una vez más Les repito Muchísimas Muchísimas gracias Por los 50 mil No tienen idea Cómo Cómo YouTube Va impactado En mi vida Cuando yo empecé Hace cuatro años Era muy muy fanático De los tenis Y recuerdo que dije Imagínate que un día Pudiera hacer yo Unboxing de tenis Y enseñárselos a la gente Y luego ponérmelos Estoy viviendo mi sueño Así que Muchísimas Muchísimas gracias Y muchísimas gracias A ti Que siempre compartes Mis videos No tienes idea Cuánto me ayudas Cuando tú compartes Estos videos Y bueno Eso es todo Ya saben que si tienen Alguna duda O algo no lo dije bien No se les olvide Aquí abajito En los comentarios Por aquí también Te voy a dejar Mis redes sociales En caso de que gustes Seguirme O quieras saber Qué hago en mi día a día En todas ellas Aparezco como Vito Vlogs Y si a ti te gustó Esta nueva sección Y realmente me quieres Apoyar No se te olvide Dejarme tu like Y compartir Este video Es muy importante Ya que me vayas A llegar a más gente Y sobre todo A seguir haciendo Más contenido para ti Y ya Eso sería todo Nos vemos Al siguiente video ¡Suscríbete!